Informativo al día Casa de Nariño en línea. Gracias por seguir conectados en el informativo al día Casa de Nariño en línea. Como les contábamos antes de la pausa, el Ministerio del Interior ha invertido más de 16 mil millones de pesos en el fortalecimiento de la seguridad en el departamento del Huila. En ese mismo evento, en ese mismo encuentro, Manuela también se firmó un compromiso buscando la ampliación y la adecuación del sistema de cámaras de seguridad ciudadana. Y se entregaron motocicletas a la Policía Nacional en los municipios de Campo Alegre, Algeciras, Garzón y en Pitalito. El informe es de Fener Ortiz. Dentro de la política de fortalecimiento de la seguridad y atención oportuna para garantizar la integridad ciudadana, el Ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo un recorrido por el departamento del Huila donde entregó capacidades para fortalecer la labor de las autoridades. Hoy desde muy temprano estuvimos en Neiva junto al alcalde, al gobernador, a los congresistas. A nuestras fuerzas militares y de policía haciendo entrega de un equipamiento de 20 motos para garantizar la seguridad de Neiva. Y anunciaban inversiones importantes como una unidad móvil de comando y control con drones de última tecnología para ayudar a combatir la criminalidad. Luego nos dirigimos a Garzón, la tierra del senador Macías, en donde allá hicimos una entrega de 20 motos de policía adicional para varios municipios de esa zona. Y recordamos cómo estamos en la construcción de la estación de policía de Garzón. Cómo se anunció que el 20 de junio firmaremos el Sacúdete al Parque para Garzón. Las cámaras de Garzón, las cámaras de Pitalito, las cámaras de Algeciras. Ustedes veían el video porque este, mi querida comunidad, es un gobierno de hechos y no de discursos. Y hoy nuevamente lo estamos demostrando aquí en Paltón. El ministro del Interior reiteró que el Gobierno Nacional trabaja en los territorios y no en los escritorios. Y por esta razón, la labor para garantizar la seguridad ciudadana determinó que en este cuatrienio se presenten las cifras de homicidios más bajas de los últimos 40 años. Y cuando cumplamos los cuatro años de este gobierno, la tasa más baja de homicidio que ha tenido un cuatrienio alguno. Sin embargo, nuestros líderes sociales, nuestros defensores de derechos humanos merecen una protección especial. Por eso nos duele cuando muchos utilizan el discurso de ser los protectores de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, pero no han movido nunca un dedo para darles un recurso, para brindarles protección y para ponerlos de frente. Por eso, desde el Ministerio del Interior, creamos el COMPES de protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Un COMPES que garantiza recursos, un COMPES que establece una estrategia clara. Las tres PES, la promoción, la protección y la prevención. ¿Ustedes ven que se los abren? La promoción, la prevención y la protección. Porque esa es la única forma que garantizamos que nuestros líderes sociales y nuestros defensores de derechos humanos puedan ejercer su liderazgo de forma tranquila. Informativo al día Casa de Nariño en línea.